Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Instagram Y hoy estaremos hablando acerca de como desactivar una cuenta de Instagram temporalmente Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Necesitas tomarte un respiro de Instagram o hacer un paréntesis para decidir si quieres seguir en la red social Hoy te vamos a enseñar a como desactivar tu cuenta de Instagram temporalmente No nos referimos a borrar definitivamente tu cuenta de Instagram Sino de suspenderla temporalmente de forma que podrás reactivar la cuenta con solo volver a iniciar sesión en la red social Entonces una vez acá en nuestro dispositivo queremos saber como desactivar nuestra cuenta de Instagram temporalmente Ok, pues para ello que vamos a hacer Vamos a dirigirnos a lo que sería Instagram Y una vez acá en Instagram vamos a bajar Vamos a irnos aquí en la esquina inferior derecha donde tenemos nuestra foto de perfil Y le vamos a dar allí Una vez entrado en esto vamos a irnos acá en la esquina superior derecha Donde tenemos nuestras tres líneas horizontales Para entrar a esto que tenemos aquí abajo Y le vamos a dar aquí donde dice configuración y privacidad Una vez entrado en esto vamos a darle acá donde dice centro de cuentas Una vez en centro de cuentas vamos a darle aquí donde dice datos personales Y aquí vamos a darle en la última opción que dice propiedad y control de la cuenta Aquí ponemos desactivación o eliminación Y aquí ponemos la cuenta de Instagram que es la que vamos a desactivar temporalmente Entonces le damos acá Como puedes ver ya no sale por predeterminado desactivar Le damos en continuar y nos dice que pongamos lo que sería nuestra contraseña Ponemos nuestra contraseña y nos va a dar una serie de opciones de por qué queremos desactivar tu Instagram Digamos que necesitamos un descanso Le pongo continuar y le daré aquí donde dice desactivar cuenta Vamos a darle y esperemos a que la desactive Como puedes ver dice cerrando sesión Y ya nuestra cuenta de Instagram ha sido desactivada Si queremos volver a activar la cuenta pues le damos en iniciar sesión con una cuenta Le damos en poner nuestra contraseña Y listo ya estaríamos volviendo a reactivar nuestra cuenta de Instagram De una manera sencilla y fácil Como puedes ver para volver a activar lo que sería tu cuenta Tú solamente tienes que poner lo que sería tu perfil y tu contraseña Entonces de esta manera podemos desactivar una cuenta de Instagram Y volver a reactivarla pues cuando la necesites Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós No olvides suscribirte, activar la campanita y activar la campanita